¿Están? ¿Alguien voluntariamente cerrar las vetanitas? ¿Están? ¿Están? Ah, ¿en el cuaderno? ¿Ya? Es lo mismo, pero prefiero si me lo pueden explicar. Porque a veces estoy con mil cosas, no sé, me voy a fijar solo. ¿Todos ven bien? No. ¿Están? 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 ¿Cuál es el nombre del nombre de tu nombre? El cerebro significa amor El prayoja significa el objetivo Así que es la enseñanza principal de los Vedas El objetivo es obtener amor por Dios Bueno, creo que algunos van a llegar en estos próximos minutos Así que vamos a empezar a cantar Buenas tardes a todos Estoy muy contento de verlos otra vez Esta es la segunda parte En nuestro curso que cubre todos los aspectos de yoga Desde el astanga yoga hasta el desarrollo del bhakti yoga Entonces ayer recuerden hemos definido la palabra yoga Hemos definido la definición En cinco partes del espectro de estabilidad de la mente Desde el inicio que es el estado de inercia Hasta el estado en el que la mente es afectada por diferentes chita-britis Hasta llegar a un punto de estabilidad total y trascendencia Hasta llegar a un punto de estabilidad Y a este punto se denomina recient yoga Luego hemos hablado acerca de las ocho partes del astanga yoga Y en un punto de estabilidad 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 Entonces vimos en profundo detalle las dos primeras partes Los yamas y niyamas Las dos que son cosas que debemos seguir Y cosas que debemos rechazar So we discussed Five types of yam And five types of niyam And when you become perfect in them What type of benefits comes to you También hemos estudiado en detalle Que ocurre cuando observamos Bien perfectamente Cada uno de los yamas Y cada uno de los yamas Que vienen unos poderes especificos a cada uno ¿Quién se acuerda Los cinco yamas? Test Estella 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 Skoidmerai, y Ishwari Pratihara, que hemos discutido. Entonces, hemos discutido cómo Patanjali ha dividido todas las modificaciones de la mente en cinco categorías. También estamos hablando de cómo Patanjali hace una categorización de cinco partes de diferentes tipos de Chitavritis, que son estas ondas que afectan la conciencia. ¿Alguien puede recordar uno de los cinco tipos de Chitavritis? Levanten la mano. Raman, Raman. Raman, ok. So you have to, I am going over this, so you can keep the structure properly in your mind. Ok, yo deseo que en sus mentes esté bien clara y establecida la estructura, la figura. The five Chitavritis were Praman, the valid perception. Remember, how the mind transforms and makes a model of the external world. I feel so, we see that. Vamos a establecer nuevamente los cinco tipos de Chitavritis. El primero es Praman. Esa que hace que tengamos la percepción correcta que nos hacemos de las cosas que están en el mundo. Y cómo yo las percibo. El primero es valid cognition. Entonces es la verdadera concepción. Then, cognition. 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 Yes, yes. That is a valid awareness. Ok. Es una percepción válida. Then, viparia, invalid cognition. Luego está viparia y lo opuesto. La comprensión errónea. Then, vikalpa. Luego está vikalpa. Imagination. La imaginación. Then smirty, memory. Luego la memoria. And then nidra, sleep. Y luego nidra, sueño. These are all the five types of modifications. It covers all possible modifications of the mind. Entonces estas son las cinco categorías en las que están todas las cosas que afectan la mente. Now remember we discussed that one of these five is especially problematic. Una de estas es especialmente problematic. ¿Recuerdan cuál es? And that is viparia, the invalid cognition. Es la cognición inválida o la comprensión errónea. And that invalid cognition also has five types. Y esta además tiene cinco tipos. Raise your hand if you remember something. Yes? Raga. Raga, yes. Attachment. El apego. Raga. Anyone else? Everyone is looking at their notes from yesterday. Yes. Look, listen. You're supposed to do your homework. Yes. Ustedes deben hacer sus tareas en casa. After the class you have to go home. You have to study and memorize everything in time for the next day. Ah. Después de una clase deben volver a su casa, repasar y memorizar para estar listos para la próxima clase. Otherwise you will fail. Si no, va a ser una falla. You get the certificate. Y? But with a D. Alright. So try to be A student. So okay. Raga. Attachment. ¿Cuál es el otro? Avidya Avidya Asmita Avidya 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 Dweisha Dweisha El opuesto del apego es el rechazo ¿Cuál es el problema con esta viparia inválida ¿Cuál es el problema con esta cognición inválida? It causes you to engage in karma, reward seeking activities, and this karma has reaction in the form of another birth, another life span Entonces esto causa que nos envolvamos en el ciclo de karma que nos va a llevar de un nacimiento a la muerte, de un nacimiento a la muerte por causa de una percepción equivocada Just to remind you para recordarles nada más The invalid perception is cause of suffering que la percepción erroreante es la causa del sufrimiento y estos son los cinco tipos y estos son los cinco tipos pueden tomarlo también En conclusión ayer hablamos de la relevancia del yoga Entonces la presencia de estas cinco percepciones inválidas nos llevan, nos dirigen a la rueda del karma Y como tú eres la causa de la actividad la reacción viene a ti Y tiene tres aspectos del karma que son estos mencionados Yadi, Ayu y Bog un nacimiento en una especie particular de vida Un nacimiento en una especie particular de vida Ayu en la duración que va a tener tu vida en esta especie Y en esta vida que vas a tener y en este nacimiento que vas a tomar vas a experimentar muchas cosas Esto se llama Bog Las cosas que vas a saborear y por las cosas que vas a pasar en la vida Y estas experiencias que vas a tener Estos Bogs hacen que tengas nuevas impresiones y te devuelven al ciclo de nacimiento Y ayer hablamos al final como la meditación rompe el ciclo Y ayer hablamos también como el mejor tipo de meditación es el mantra Y ayer hablamos también como el mejor tipo de meditación es el mantra Y ayer hablamos como las enseñanzas del señor Chaitanya Mahatranco decía que puedes meditar de una forma privada, silenciosa y quieta y de otra forma en comunión con danza y con grupo So that was just a brief overview of the discussion yesterday Este es un pequeño resumen de la clase de ayer Now some of you were not here yesterday Algunos de ustedes no vinieron ayer So don't panic No, entre en panico We will discuss It's related but it's not necessarily dependent on what we have learned yesterday Entonces lo que vamos a hablar hoy Ayer fue muy relevante Pero lo que vamos a hablar hoy no depende totalmente de lo que habíamos hablado hoy So I think you will be able to follow Y estoy seguro que van a poder comprender hoy Aunque no hayan aprendido ayer Estoy seguro que lo harán So as usual before we begin the seminar We prepare our mind We prepare our consciousness to learn something new Y como lo hacemos siempre Antes de entrar a la clase Vamos a preparar nuestra conciencia y nuestra mente Para disponerla a aprender algo nuevo Con una meditación tradicional musical Esto se llama Kirtan Y que se llama Kirtan So you can just listen carefully And also if you repeat the mantra Then especially breathe deeply And really pronounce the mantra nicely and sing To have a very powerful effect on the mic Entonces estén quietos Respiren profundamente Escuchen Y de esta forma van a poder llegar a aquietar y pacificar la mente So today's class will have three parts Hoy la clase tendrá tres partes The first part Will be Looking at psychology La primera parte Estaremos buscando Acerca de la psicología And how The three modes of nature Sattva, Rajas and Dhammas How they affect our thinking And how they affect our behavior So this is very practical for life Entonces va a ser muy práctico para la vida Porque vamos a aprender como las tres energías materiales Raja, Dhammas y Sattva Y Sattva Afectan a nuestro estado mental Y de que forma la mente And the middle part Of the class En la segunda parte Al medio de la clase It will be a little bit technical Será un poco técnico Y no les voy a dar ni dulce You have to concentrate Les voy a hacer que tengan conciencia de la ayuda de eso We'll be discussing The six stages of Samadhi Entonces vamos a hablar Acerca de las seis etapas del trance There are six progressive stages of trance Described by Patanjali In the Yoga Sutras Son seis estados progresivos Que son enseñados en los Yoga Sutras de Patanjali Y from this discussion You'll be able to understand How knowledge Understanding Of everything in the universe Arrises from meditation Entonces así podremos llegar A la comprensión de que todo Lo que está manifestado en el universo Llega a la meditación Y que además El mejor tipo de meditación Es a través del sonido Y del mantra Y que además El mejor tipo de meditación Es a través del sonido Y del mantra La tercera parte Va a ser nuevamente fácil Entonces la clase es como un sándwich La primera parte es fácil y la última parte Pero en el medio es muy dulce Entonces al principio y al final Es bien fácil Y en el medio va a ser bien sabroso So in the last part We'll look at the subject of pran En la última parte Hablaremos del tema del pran Effect of pran on the mind El efecto de este en la mente And how by chanting mantra The mantra takes charge of your pran And so meditation The meditation occurs automatically By the power of the mantra Entonces vamos a comprender Como el pran Es tomado por el mantra Y el efecto del mantra Va a tener otro efecto En nuestra meditación So there's the overview of yesterday And the overview of today And now we'll begin The first musical meditation Este es el vistazo resumen De la clase de ayer Y les estamos anunciando Como va a ser la clase de hoy Y vamos a iniciar con nuestra meditación The mantra I think perhaps everyone knows The mantra It's very famous Mahamantra Es bien famoso el Mahamantra El más grande de los mantras Y es lo que todos ya lo conocen Now lo ves Let's don't hear Do you even have ? Let's do it Okay Take it down Gracias. 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 So today we want to begin on the very basic ground floor. Hoy vamos a iniciar desde la base mas inicial. In our very practical experience of life. Y de nuestra practica experiencia en nuestras vidas. Yesterday we learned how the mind is a substance. Ayer aprendimos como la mente es en realidad una substancia. The mind stuff is called chitta. Y que se denomina chitta. And just as in a lake of water there can be waves. Yes. So in the lake of your mind there are waves called chitta vritti. Y este chitta es similar a un lago. Y estas ondas y oleajes que hay en el lago se denominan chitta vritti. So all your, each and every one of your thoughts, your feelings and your ideas, conceptions, desires are nothing but different waves in the chitta. Entonces todos sus deseos, impresiones, etc. no son mas que olas que su chitta vritti. So, these types of modification or modulation of the mind are of three types. Y hay tres tipos de condeajes en la mente. What were the three types? ¿Cuáles son esos tres tipos? Who remember so? Dhanas, Rahmas, Tamas. Yes. Tamas, Rajas, and Satra. Exacto. So that means, Rajas is the energy of creation and action. And it causes confusion. Tamas is the energy of destruction. Tamas is the energy of destruction. And it causes the mind to become dark. Y hace que la mente se vuelva oscura. And Satwa is the energy of balance. Y Satwa is the energy of balance. And when Satwa increases, it causes illumination. More lights in the mind and the appearance of clearer and clearer knowledge. Y cuando Satwa se manifiesta, esto resulta en iluminación. Y por la iluminación podremos tener más y más claridad y conocimiento. So, just as a rope is made of three strands. Así como una cuerda estrecha de tres hilos. So, there's three energies that are always together. But it's a question of the proportions. If you can have more Tamas and less Rajas and Satwa. Or more Satwa and less Rajas and Tamas. So, it's proportions. Entonces, en el mundo todo está compuesto por estas tres cuerdas. Pero tal vez no están en partes iguales. Y es cuestión de proporción si hay una predominancia de una de estas tres. Pero siempre está todo en esta cuerda. So, what we're going to do first of all today is look at the types of thoughts and types of behavior that are the product of the energy of Tamas in the mind. The product of Rajas, more Rajas in the mind. Or the product of more Satwa in the mind. And then you'll be able to measure yourself by your own feelings and activities what type of proportions you personally have right now today. Entonces, vamos a ser capaces, después de esta explicación, de auto evaluarnos y a conocernos como hoy en día nosotros estamos en cierta proporción u otra afectados por una de estas tres Tamas. En nuestros pensamientos, en nuestras comprensiones, en nuestros deseos. So, by analyzing this, you can make yourself diagnosis. Y por este análisis podrán hacerse un autodiagnóstico. So, let's begin. We're going to start at the bottom. Vamos a empezar del principio. The lowest energy, Tamas. De la energía más básica y más baja, que se llama Tamas. Here we go. So, we'll look first at the cognitive, the subjective, the emotional or dispositions. Vamos a hablar acerca de la parte emocional, energética y psicológica de estas disposiciones en esta área. And then we'll look at the behavior. Y luego veremos la parte del comportamiento. So, Tamas, when this energy is in your mind, it makes you feel depressed. Entonces, cuando está el Tamas presente en nuestra mente, nos hace sentir depresión. So, when you feel, if you ever feel some depression, just don't be upset. Just become objective and say, oh, now some Tamas came in my mind. Entonces, cuando ustedes sientan algún tipo de depresión, sean objetivos y piensen, alejándose un poco, ah, está llegando esta energía Tamas. So, Tamas makes a person intolerant. Y hace a una persona intolerante también. That means, like now, there's some noise going on. Ahora, por ejemplo, hay un ruido. So, if you're in Tamagun, you start cursing, oh, why is this noise? Si estás en Tamaguna, vas a empezar a quejarte, ¿por qué está este ruido? So, this is the thing. When a person is free from Tamas, the problems which are coming, they don't affect that person. Cuando una persona está libre de Tamas, los problemas que viene, no afecta a la persona. So, then the next quality is a fear-stricken. You're living in a state of fear. Entonces, la siguiente es un estado de miedo. Estar la gente con miedo. Oh, what will happen? ¿Qué va a pasar? How will I pay my rent? ¿Cómo voy a pagar mi renta? How will I pass my exam? ¿Cómo voy a aprobar mi examen? Oh, what will happen when I grow old? ¿Qué pasará cuando mejezca? Actually, mainly, our activities, if you examine them deeply, there's some fear being driving them. Entonces, van a ver que las actividades de una persona afectada por Tamas, aparece miedo, ¿entienden? I have to look very nice, otherwise I'm afraid what people think about me. Tengo que ponerme bien bonito, sino que miedo lo que van a pensar de mí los demás. So, there's some fear behind many of our activities. Hay miedo detrás de muchas de nuestras actividades. Then, the next one is without conscience. La siguiente es sin conciencia. In other words, when Tamas is in your mind, you can do something bad, but afterwards you don't feel any regret. Y esto funciona así, que cuando uno está afectado por Tamas, haces algo malo sin arrepentimiento nuevo. The idea that you did something wrong, it doesn't haunt you and make you feel bad. You just do wrong and gone. Y la idea de que hiciste algo malo no afecta a tu pensamiento. Y haces algo malo y que te importa, te vas, continúas. Then, next is one becomes filled with false expectations. Y otro punto es que uno se llena de expectativas falsas. So, you're thinking, oh, next year, by next year, I will be a millionaire. Y uno dice, ay, al año siguiente, voy a ser millonario. I will just go to the casino, do some gambling. Voy a ir al casino, voy a apostar a algo, tal vez. So, when Tamas is there, you have a very unrealistic expectations of the future. Entonces, por la energía Tamas, tenemos unas expectativas del futuro bien irreales. Siempre soñando que voy a hacer cosas que nunca las hago en realidad. So, I know you are not, you don't have this problem. Y yo sé que no tienen nada de este problema. So, the next one is, one is deluded. La otra significa, deluded, ¿cómo se llama? Engañado, ilusionado. Y incluso si una persona es un gran fracaso, esta persona está pensando, qué grande que soy. Y Tamas también te vuelve enojado, furioso. Recuerden, la próxima vez que se estén empezando a enojar, Tengan mucho cuidado. No hablen, porque van a decir cosas que se van a arrepentir. No tomen ninguna decisión cuando estén enojados. Porque tal vez tomen una decisión que tenga consecuencias irreversibles para sus vidas. So, when you are angry, just sit down. Drink a glass of water. Cuando estén enojados, siéntense, tomen un vaso de agua. Breathe deeply. Reserviren profundamente. Chansen, Jarekis, Jarekis. Chansen, Jarekis. And wait for your mind, the Tamas, it's like a wave. Y esperen, que la energía Tamas, que es como una ola. You see, let's say you're in the ocean, you're playing in the water, and a big wave comes. Digamos que estás en el océano y se aproxima una gran ola. It will knock you over. Y va a noquear a todos, va a golpearlos. So what do you do? You just duck down and let the wave go over. Y que es lo que tienes que hacer? Es retraerte y esperar que pase. Agachas. So when you're feeling very big wave of anger or any emotion. Don't do anything, just become very small. Y cuando sientan la próxima vez que se viene una gran ola de un ojo, un gran problema. No hagan nada, simplemente agachense y esperen. Be very quiet and humble, and this wave in your mind it will pass. When it's gone you'll feel better, then you can become active again. En silencio y en utilidad, esperen que pase hasta ahora, y luego van a retomar sus actividades. Next one, stingy. Stingy means not generous. Es como ser tacaño y no generoso. You have some money or something, but you don't want to share the things that you have with other people. Digamos que tienes dinero u otras cosas, no quieres compartir con nadie. You know, someone buys you a present for your birthday. Alguien te compra un regalo para tu cumpleaños. So then when that person's birthday comes. Entonces para el cumpleaños de aquella persona. Then whatever they bought you, you look it up on internet and find out how much it cost. And then you buy the present the same cost to give to them. Y eso que me han regalado el cumpleaños, vas a ir al Google y vas a buscar cuánto costaba el regalo que me han hecho y le voy a hacer algo más o menos de ese precio. Y voy a devolver un regalo similar. So, when the heart is open you are very generous. Cuando tu corazón está abierto uno se vuelve bien generoso. Because you understand, in life all the blessings are coming from God. Porque estás pensando, en mi vida todas las bendiciones vienen de Dios. And if you help others then more blessings, okay? Y si ayudo a otros, más, más bendiciones vienen a mí. So, and the last one is hatefulness. Y la última es odiosidad. When tamas is in the mind you hate people for no reason. Cuando el tamas está en la mente tu odias a las personas sin motivos. You can actually justify with so many reasons in your mind. Y uno se auto justifica con muchas razones totalmente. But those reasons are part of the delusion, only delusion. You are lying to yourself. Now we come to the behavior which comes from the energy of tamas. First of all laziness. La primera es una flojera. Sleeping too much. Mucho dormir. And then even when you are awake just sitting around. Incluso cuando te despiertas vas y te recuestas otra vez. In front of the TV. With the remote control. With the remote control. With the remote control. With the remote control. Changing the channels. Cambiando canales. Just the lack of activity in life comes from tamas. Hay falta de actividad en tu vida. Eso es tamas. En tamas también tenemos adicciones incontrolables. Si no puedes abandonar el cigarrillo. El alcohol. La bebida. O otro tipo de adicciones. Ahora estamos adictos a los medios sociales. A las redes. They will die if someone takes away their phone. La gente se muere si le quita su teléfono. So all different types of adicciones. Whether it's to drugs or sex or anything. This is all. Addiction is tamas. Todo tipo de adicción. Sea adicción al sexo. A sustancias. Todas las adicciones son el resultado de tamas. Then. The third one here is frivolous. El tercer punto dice. La frivolidad. So this person. Sometimes they laugh. Sometimes they're joking. A veces ríen. A veces bromean. But their happiness. They take happiness from the insignificant trivial things. Y toman la felicidad de cosas insignificantes y triviales. Se alegran en cosas insignificantes. Or what some celebrities wear is. Y piensan. Ay que está vistiendo ese famoso. A ver como es la bolsita de la princesa. Very trivial things are important. Cosas triviales se convierten en importantes. So this comes from tamas. Eso es tamas. Now. Tamas behavior. Very important. One behavior is to be quarrel suck. Otra. Otra. Otra parte del comportamiento es ser un peleonero. Okay. Have you ever been in a situation. With your. Some family member or some friend. Where you having an argument. And the argument is just going on and on and on. In English. I don't know if you have this saying in Spanish. But in English there's a saying. There's a saying. There's a saying. In English. Maybe. In Spanish. In Spanish. That in an argument. A woman always has to have. Always has the last word. In a discussion. The woman always has the last word. The woman always has the last word. Because. Any word after that last word. Is only the beginning of the next argument. Because. The last word. Of an idea. Is the beginning of the answer. In this fight. So. This is a joke. It's not necessarily true. It's not necessarily true. It's not necessarily true. It's not true. It's not true. It's not true. It's true. But. 90% of the jokes are true. So. So. What happens. When two people. Their. Their tamasic energy comes. They get caught in this cycle of. Marling. And they cannot stop. Even you want to stop. But you cannot stop. Because this energy has come in control of your mind. Entonces. Cuando uno está. Bajo la energía. De tamas. Esta toma control de tu mente. Y no puedes parar una discusión con otra persona. So. Don't. Don't quarrel with your friends and family. No pelees con tus amigos. Ni con tu familia. If there's some disagreements. Just. If there's some disagreement. Just sit down together. Si hay algún desacuerdo. Siéntense juntos. And. Don't try to speak. Try to listen. Y no intenten hablar. Escuchen. Just say. What can I do. That will make you happy. Y pregúntele. Que puedo hacer que te haga feliz. And just listen carefully. Y escúchale feliz. Con cuidado. Because the other person has fear that you're not listening. This is the main. One of the main causes of the argument. Uno de los grandes puntos. De las peleas. Es que la otra persona piensa que tú no la escuchas. And then your. Your relative can say. After you have listened carefully. Then. They can ask you. What can I do that will make you happy. Entonces. Cuando te sientes en la discusión con tu familiar. Escúchale. Y después de escucharte. Dile. Ahora que puedo hacer. Que puedo hacer para que estés feliz. Then. After listening. Very carefully. Not trying to talk. But trying to listen. Then. You easily reconcile the situation. Entonces. Si hacen esto. Muy fácilmente. Van a reconciliar. El argumento. La situación. Si le escuchas. Con cuidado. Le dices. Que puedo hacer para que. But the thing is this. If your whole lifestyle. Is in tamas. Pero. El punto es este. Que tal vez. Mi estilo de vida completo. Está en tamas. You are taking intoxication. Being lazy. Eres un flojo. Te intoxicas. Then. When the. Fire of the coral comes. You don't have the intelligence. How to deal with it properly. Entonces. El punto es que. Cuando viene un problema. Y una discusión. No tienes la inteligencia. Para. Tomar esta situación. Adequadamente. Because. That energy. Is just completely. In control of your mind. And you don't have. The power of introspection. To stop it. Como la. Como esta energía. Ha tomado control. Casi completo. De tu mente. De tu mente. No vas a tener. La introspección. Para poder. Solucionar. So. It's really. Very important. To try. To live. At least. The sattvic lifestyle. Es muy importante. Intentar. Al menos. Vivir. Un estilo. De vida. Sattvic. Es. Es. Tal vez. Un poco. Difícil. Tomar un estilo de vida. Sattvic. Pero vamos a tener. Transformación. Significativa. The next one. In tamagun. One becomes. Dependent on others. Like a parasite. Entonces. Bajo la energía tamaguna. Uno se vuelve dependiente de otros. Tal como un parasito. The person does not have the energy and the industry to himself create his own situation. So he has to suck from others. Las personas no tienen la energía para poder situarse en sí mismo y poder crear por su propia cuenta nada. Sino va a depender de las decisiones y de las actividades de otros. This is why in Vedic culture those who are brahmanas, they never even allowed to accept employment from someone else. They have to generate their own survival. Wow. Es por eso que en nuestra cultura y tradición védica, los brahmacharis, no. Los brahmanas. Los brahmanas, perdón. Los intelectuales. Los intelectuales, los brahmanas, no deben tomar empleos. Sino deben crear su propia forma de mantenerse. So then. Dependent. The next one is. When tamas is there, one is hypocritical. They speak one thing and do something else. En bajo la energía tamas, también uno se comporta de forma hipócrita. Habla una cosa y dice otra y la esconde. Now this is also very important. The next behavior of tamas is always complaining. Otro, otro, otro resultado de la energía tamasica en el comportamiento es que uno anda siempre quejándose. Don't complain about anything. No se quejen de nada. This is only ignorance. Eso es ignorancia simplemente. You know, some people are like that. Oh, the weather is so bad. And my house is so bad. And the president is very bad. And the president is very bad. The economy is bad. And my wife or my husband is bad. And just complaining, complaining. And when two tamasic people, they come together, then they complain. About everything together. Y cuando se encuentran dos personas tamasicas, juntos se quejan. So, this is coming from tamas. Esto viene de tamas. Even scientists today. Incluso los científicos de hoy. They did the, you know, MRI scan of the brain. Ellos scannean el cerebro. And it has been shown that to complain takes less energy than to be positive. So, you know, on your computer, if you don't use, you don't type for some time, then the screen saver comes and it goes into energy saving mode. So, in the same way, the brain wants to save energy. De igual forma, el cerebro quiere ahorrar energía. So, when you start being negative and complaining, that's your brain going into energy saving mode. Because it's low energy. Entonces, cuando uno empieza a quejarse, a quejarse, el cerebro se va a modo de ahorro. Porque es una energía muy baja. So, science has also supported the idea that tamas, which is the mental inertia, there's no action going on in the mind. It's a low energy state. So, that is characterized. The low energy state is characterized by complaining. Entonces, esto se ha demostrado científicamente que la energía que produce la queja, la queja, es un estado de energía muy, muy bajo. So, don't get caught in these habits because also it becomes habitual and you cannot get out of it. Entonces, no entren a este hábito de quejarse porque se convierte en una costumbre y eso es muy difícil de dejarlo. So, especially, don't be with negative people. Try to be with those who are positive and energetic in life. Especialmente. And that will help you also progress. Entonces, en especial, deben tratar de evitar juntarse con personas negativas y quejonas. Vayan con personas positivas y energéticas que tienen una energía positiva hacia la vida. Y también hay fatigas crónicas como resultado de darlas. Siempre estás cansado. Y también la siguiente es una disposición a la violencia. Muy fácilmente la persona puede empezar a gritar, a romper cosas. Tirar platos. Y tal vez pueden agarrarse a golpes, puños con alguien. Entonces, la última es una inclinación hacia la perversión. La última es una inclinación hacia la perversión. Esta es una energía muy baja. Ahora vamos a ir un poquito más arriba de esta energía más oscura. Los síntomas del rajas. Vamos a ver la energía de rajas o raya cuna. So, an example of a person in rajas. Un ejemplo de una persona que esté en rajas. Maybe like a very successful politician or sports personality. Por ejemplo, una personalidad del deporte o un político muy famoso. Si ves, por ejemplo, a la vida de Hillary Clinton. Se despierta a las tres, cuatro de la mañana. Hace un poco de ejercicios. Responde a sus cartas tantísimas. Las personas que están con mucho éxito trabajan bien duro. Algunas veces toman un poquito de ayuda de la cocaína. También los deportistas. Deben despertarse a la madrugada, salen a dotar. Para estar siempre en forma en el área en la que ejercitan. Pero estas personas están jaladas por su orgullo. Quieren estar en la caja. Tres, dos, y estar en el número uno. Y obtener la medalla. Y todos van a tomar una foto. Lo único que quieren es estar en el podio. No en el tres ni en el dos, sino en el uno. Y colgarse la pedaña y recibir las fotos. Pero en Rajagún lo que pasa al final es que te vuelves famoso por cinco minutos y luego todos te olvidaron. Rápidamente viene la fama y se va. Entonces en Rajagún una persona es bien orgullosa. Y piensa que es superior a los demás. También piensa que es superior a los demás. Los Vedas explican que somos todos Atma, somos todos seres espirituales. Y todos somos parte de Dios. Entonces en realidad somos iguales. Entonces los Vedas nos enseñan que todos en realidad somos almas, partes y parcelas de Dios. Eso significa que todos somos iguales. Así que si no respetas a otros. Si no respetas a otros. Y piensas que soy el mejor. Y piensas que soy el mejor. Esto es solo porque hay rajas en tu mente. Así que solo personas muy avanzadas están completamente libres de esto. Entonces ustedes pueden ver las ondas de rajas en sus propias conciencias. Y están pensando tal vez hay tantos países en este mundo. Pero dicen Bolivia es el mejor. Y en Bolivia hay muchas ciudades. Pero piensas que Cochabamba es el mejor. Pero piensas que Cochabamba es la mejor. Y en Cochabamba hay tantas personas. Pero los de mi grupo entre tantas personas somos los mejores. Y entre todos mis amigos, yo soy el mejor. Yo sé esto, puedo leer sus mentes. Yo sé esto, puedo leer sus mentes. Esto es simplemente por las olas de rajas. Entonces el tercer síntoma es que tú tienes unas ganas de escuchar halagos a ti mismo. Y se siente tan bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te llamaste? ¿Cantrao? ¿Cantrao? Oh, Chantrao. ¿Sabes? Probablemente eres la más bonita de todo el mundo. Don't say you didn't like that. So, when we hear our praise then, we feel the ego is inflating. No digas que que sientes de lo que te he dicho, pero saben como el ego se infla cuando escucha estas cosas. Pero es muy lindo es mío. No pareces, sigues, sigues. Cuando alguien es muy elevado en su vida espiritual y alguien le alaca, esa persona dice, no, no, para, para, esto me da vergüenza escuchar. Y en realidad dice, no, nada de esto es mi crédito, es el crédito de otra persona. Y alguien se acerca, por ejemplo, y le dice, oh, Brian, tienes tanto conocimiento. Y dice, yo pienso en realidad, yo no sabía nada hasta que me encontré con mi gurú. El crédito es de mi gurú. So, in this way, we can test what type of energy is going on in our mind. De esta forma, ustedes pueden testear y auto-evaluarse qué energías están viniendo a su mente. In Rajas, a person is overly confident. Entonces, en Rajas también hay una confianza extrema. They show it on the outside, but inside they have anxiety. Por fuera están mostrando confianza extrema, pero adentro hay ansiedad. Porque se están preocupando, ¿voy a tener éxito o no? Y para compensar esta ansiedad hacen un show más grande de auto-confianza. Rajas también nos hace materialmente ambiciosos. Y también hace que muy fácilmente te irrites, te pongas irritado. Y también están motivados por el prestigio. Para una persona en Rajas es más importante lo que los demás piensen de uno que lo que uno es. Y en Rajas también tenemos muchos deseos fuera de control. Quiero una casa más grande. Quiero un auto más rápido. Quiero más plata. Un millón. No, dos millones. No, dos millones. No, tres. No, un millón. Un millón. Porque en Rajas uno nunca está satisfecho. Por esa razón el siguiente punto es una insatisfacción incluso cuando ha logrado el éxito. El ejemplo es que una persona, digamos, ha trabajado algo por lograr una cosa particular, la logra y cuando llega a ese punto siente insatisfacción. Hay un dicho en español que dice como que, debe haber como que, de mi vecina es más verde que el mío. Sí, sí. Literalmente dice que el jardín del frente es más verde que el mío. Pero tenemos algún dicho más o menos similar en español. Es decir, que un hombre vivía en el fondo del río y miraba en el otro lado y dijo, el río ahí es más verde que el río. Quiero vivir. Así que se movió al otro lado. Pero cuando llegué ahí, miraba en el río y dijo, en realidad el río es más verde que el que estoy pisando. Entonces este dicho dice literalmente que el pasto del frente del río es más verde que el que estoy pisando. Pero cuando vas al frente y pisas ese pasto, te das la vuelta y dices, no, tal vez el otro era más verde. El punto aquí que quiero tomar es que Santosh, la satisfacción, no depende del contexto, sino depende de tu estado mental. Si estás en la energía sátvica, siempre en cualquier situación vas a estar satisfecho, si estás en rajas, en cualquier situación, incluso del éxito, vas a estar insatisfecho. El siguiente punto es excepcional. Eso no se traduce. Excepcional. Esto significa que hay muchas reglas que seguimos. Pero no tengo que seguirlo. Todo tiene que seguir. Todo tiene que seguir, pero no me. Yo soy excepcional. Entonces el pensamiento es que hay leyes, normas, reglamentos que todos deben seguir. Pero una persona en la energía radiática dice, que sigan nosotros, eso no es para mí. Vamos a ir al comportamiento que resulta de la energía radiática. Una persona es muy trabajadora e intensa. Tienen adicción sexual. Tienen adicción sexual. Sí, hay beligerancia. Significa. Un país. Un líder de un país. Y muy fácilmente quiere ir a la guerra. Entonces beligerancia es una disposición, por ejemplo, el presidente de un país llega a la presidencia y rápidamente quiere hacer una guerra. Especialmente si tienen un oponente débil y quieren atacarlo. Es una disposición a pelear, ganas de pelear. La otra es una tendencia a ridiculizar a los demás. Porque no hay respeto verdadero. Porque al hacer sentir a las otras personas menos, yo quiero mostrarte más grande. Y cuando uno no puede ser realmente notable, uno trabaja en hacer ver a los demás menores. Entonces también hay un autopromocionarse a sí mismo. Y también para mostrar a los demás, yo soy fuerte y lo puedo hacer. En inglés hay un dicho, yo puedo y lo hago. Hago porque puedo. La siguiente es que las personas son muy audaces en su habla y en sus acciones. Son muy enteros, rudos. También son extrovertidos. Ahora vamos a ir más arriba. Si estás en tamas, mejor es venir a rayas en tamas. Y luego de esta etapa, intenta venir a la siguiente etapa. Pero de rayas ve al siguiente estado. Ok. Primero, los aspectos cognitivos. La persona es muy humble. Entonces vamos a hablar de la energía sántica. El primer punto en lo cognitivo es que la persona en sápas es muy humilde. Está contento. Satisfecho en cualquier situación. Tienen control de su mente. Pueden enfocarse y tener disciplina. Pueden tolerar cualquier tipo de inconformidad e inconveniencias. Pueden tolerar cualquier tipo de inconformidad e inconveniencias. Y tienen claridad de la mente. Eso significa discriminación en cada situación. Saben exactamente qué hacer. Entonces tienen la claridad tal que en cada situación saben exactamente qué es lo correcto que deben hacer. Y la persona que está en sápas cada día aprende algo diariamente. Si cometen un error, no lo repiten. En cambio en las otras energías rajas y tamas uno hace un error y a la semana siguiente otra y otra y otra vez cometen el mismo error. Entonces en la energía sápas uno aprende de su pasado y toma lecciones para el futuro. Entonces también hay una vergüenza por el error cometido. Si haces un error, te vas a sentir muy, muy, vas a sentirlo realmente. Y te puede sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante porque no va a haber un cambio si no estás arrepentido de tu condición anterior. Sobre el comportamiento sápico hay este. Una persona es equánico. Si ocurre algún desastre la persona queda en calma. Hay control de los sentidos. También es muy generoso con los demás. Es veraz. Es modesto. También está libre de frivolidad. No pierden tiempo en cosas sin importancia. En sápakuna la persona está bien consciente de su realidad y no está evadiéndola. Entonces hace que cada momento de su vida valga y no vive como escaparla. Ya ves, hemos estado discutiendo sobre yoga. En yoga aprendemos que somos la alma. Y nuestra alma está en el material y la mente. Y así, alguien que es sápico dirá que es importante que engañe mi energía. Para convertirse en la energía. Para convertirse de esta condición. Así que todas las actividades son muy relevantes. No hay nada que sea trivial y escapismo de la situación. O de la situación. Entonces, hemos estado aprendiendo cómo en realidad en el yoga, en la ciencia del yoga, queremos liberarnos de esta prisión del alma, que son el cuerpo oculto y sutil. Entonces, una persona situada en la energía sápica está buscando esa iluminación para superar esta prisión y por esta razón vive su vida alerta y tomando en cuenta cada situación y cada lección. Y realiza actividades sin perder el tiempo que son relevantes para sus prácticas. Y está enfrentando las situaciones de realidad, no negándolas o escapando. En sápica alguna también la persona está despegada del disfrute indulgente. Y su mente no está atraída por el placer material. Porque saben que esta cosa o estos placeres incrementan mi raj, incrementa mi ampego, mi raga. También es momentáneo el placer material. Es rajásico. Es rajásico. No incrementa la satisfacción, más bien la disminuye. Luego también hay responsabilidad. Entonces, la persona responsable. Ustedes son gente de familia y tienen muchas responsabilidades. Y una persona en Sápagún asume sus responsabilidades de forma correcta. De esa persona puedes depender y puedes confiar. Entonces también es muy simple y directo en sus tratos. No van a tratar de engañarte con nada. Es estar en paz. Es pacífico y compasivo tanto con los humanos como con los animales. Quienes están en Sattva van a ser vegetarianos. Quienes están en Sattva van a ser vegetarianos. Y piensan así. Yo no voy a disfrutar del costo de la vida de otro ser. Entonces también verán que diferentes tipos de alimentos están en diferentes gunas. La carne y el alcohol es energía tamásica que pones en tu cuerpo. Y si una comida tiene mucho ajo, muchos condimentos, súper picante, esta es energía rayásica. Muy salada. Muy salada. Como si hay gente que le gusta esta comida que te genera shock. Esa comida es rayásica. Esa comida es rayásica. Y porque rayás es inestable, rayás siempre se convierte en tamás. Entonces como rayás es inestable, lo rayásico luego se vuelve tamás. Si ese ratito estás experimentando una comida súper picante, luego vas a estar debolido. Especialmente la comida que fue preparada como tres horas hace, o la comida de ayer. Especialmente la comida también. Se llama comida tamásica también a esa comida que ha sido guardada hace tres horas, la cocinaron de días atrás. La comida tamásica es muy fresca, recién preparada, recién cultivada, tiene pran ahí. Pero la persona que está tamásica quiere comerse una pizza guardada de años, la va a llevar al microondas, en microondas, se va a volver rayásica y eso la va a volver. Porque tienen tanta flojera que no quieren cocinar nada fresco. Entonces, asegúrate de dar su e-mail adres a Navalatica aquí. Y yo puedo enviarles todas estas páginas, los voy a enviarles a ti. Por favor, pasenle su dirección e-mail a Navalatica. Y les va a mandar esta presentación a todos. So, you can just make a note and things I'm saying, you can note them down. But all the details, I'll send to you. Yo sé que están tomando algunas notas, pero les voy a mandar todo en detalle. Para que hagan sus tareas en casa. Ok. Ok. Bien. Ok. 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 Pero cuando estás situado en un guna, tú piensas, yo soy libre y yo estoy haciendo lo que yo pienso y quiero. Entonces, ¿cómo podemos convencer a esta persona que en realidad todo está ocurriendo por causa de las gunas? Entonces, debemos practicar yoga y meditación, porque esta práctica va contra las tres gunas. Y cuando vas contra ellas, vas a sentirlas bien fuertemente contra ti. Ok, we'll give an example. Let's say there's a river flowing very quickly. Vamos a dar el ejemplo. Digamos un río que está fluyendo bien fuerte. So you are swimming there. I am swimming so fast. I'm swimming at 20 miles an hour. Y uno se pone ahí y uno va a pensar, oye, qué rápido que estoy nadando, 20 kilómetros por hora. But actually, it's the current which is making you move. Pero no, en realidad es la corriente que te hace mover. So I said, no, no, you're not swimming so fast. No, I'm going so fast. I can see the trees are going. Y tú le dices, no, no estás yendo rápido. Y la persona responde, sí, mira los árboles como vuelan. So then I said, ok, if you can swim so fast, turn around and swim in the same speed in the other direction. Y le dices, bueno, si eres tan rápido, date vuelta y ve así de rápido en dirección opuesta. So then when you resist the current, then you realize, oh, I cannot do anything. Cuando resistes la corriente, piensas, no puedes hacer nada, es bien difícil. I'm being carried by force. Y te estás siendo atrapado por esa fuerza. So in the same way, when you do sadhana, a daily practice, now you're going against your karma. You're going against the movement of the gunas. And now you can feel their weight, the force of these material powers. Entonces cuando uno hace meditación, cuando uno hace yoga, va contra estas fuerzas y vas a empezar a sentir la fuerza contraria de las gunas y de tu propio karma. So by a daily practice, tomorrow that will be our subject, how to progress in daily life. Mañana vamos a tomar el tema de cómo progresar en la vida cotidiana. So when you just try to do this, then you start, you have a direct realization of the forces of nature controlling everyone. Cuando empiezas a hacer esta práctica vas a tener una realización verdadera de cómo es fuerte esta energía en contra que debes afrontar. Ok, so that was the first layer of our sandwich today. Now we go to the middle part, which will be more chewy. Now, you remember yesterday we discussed the four, sorry, five stages in the spectrum of mental stability. Recuerdan ayer que estábamos conversando y aprendiendo acerca de los cinco estados del espectro de la mente. So you may remember the last two, the last two were mainly sattvic. Recuerdan que estos últimos dos, Ecadra y Neruda, estaban fuertes. Fuera de las cunas. Now you remember that these two are classified as yoga. Y recuerdan que solamente estos dos estados mentales son clasificados como yoga. Now, and they're both, these are two types of samadhi or trance. Y también habíamos hablado aquí que hay dos tipos de trance o samadhi. So, the first type of trance is called sampragyata samadhi. El primer tipo de samadhi se llama sampragyata. And then the second one, asampragyata samadhi. Y el segundo tipo de samadhi se llama asampragyata. So, it's not complicated. No es difícil. Sampragyata samadhi means that your meditation has an object. Sampragyata samadhi significa que tu meditación tiene un objetivo. So, you are the subject and you are meditating on an object. Significa que yo que medito, soy un sujeto que medita en un objeto. And you go into the state of trance focused on that object. Y vas al estado de trance por el enfoque que tienes en el objeto. And in asampragyata samadhi, all the chitta brittis stop completely and there's no experience of subject and object. Y en el otro tipo de samadhi, lo que sucede es que los chitta brittis se han ido y ya no tienes conciencia, no tienes sujeto ni objeto de meditación. So, today we want to look at the six types of sampragyata samadhi. Hoy vamos a hablar de seis tipos de sampragyata samadhi. Because from this you'll be able to understand how knowledge arises from meditation. Porque de esta forma vamos a comprender como en realidad el conocimiento surge de la meditación. Because we are used to thinking about knowledge in terms of empirical investigation. Porque nosotros entendemos al conocimiento en términos de investigación empírica. So, we take something and put it under a microscope. Tomo algo, lo observo en el microscopio. But there's a type of knowledge, it's called the yoga java. Pero hay otro tipo de conocimiento que se llama yoga java. Java means born. Que significa nacer. So, it's the knowledge which is born from the practice of yoga. Es el conocimiento que nace por tu práctica del yoga. So, and these different, there are different levels of knowledge that come from the sampragyata samadhi. Y hay diferentes tipos de conocimientos que nacen del sampragyata samadhi. Ok. Now, to understand how this works, you'll have to know about the basic vedic cosmology. So, let's begin to look at the components of the universe. According to the Vedas. Entonces, vamos a empezar a ver los componentes del universo de acuerdo a los Vedas. Ah, ok. So, the total material energy is called Prakriti. And this energy, Prakriti, or nature, it has no variety, no shape or anything. Esta energía, Prakriti, no tiene ninguna variedad, no tiene forma. In Prakriti, Sattva, Rajas, and Tamas are in equilibrium, balance with each other. Entonces, en Prakriti, estas tres energías, Sattva, Rajas, and Tamas, están en equilibrio. But, by the influence of time, then the balance of the three goodness is broken. And then, the Prakriti begins to condense. Entonces, la influencia del tiempo va a afectar a la Prakriti, a la naturaleza material, y va a hacer que cada una de ellas se vaya condensando. You can think, like, actually, in the air around us, it is about 74% water vapor. Y ustedes pueden ver, también, que en el aire, el 70% es vapor. But you cannot see it. Pero no pueden ver. So then, if it becomes more cold, then that water vapor condenses and becomes the cloud. And now you can see it in caché. Entonces, si se vuelve el clima más frío, entonces esto se va a condensar más, y entonces va a ver como una nube. So, if it condense, if it becomes colder and condenses more, then the cloud will begin to rain and it will be liquid. Entonces, así, esta nube se va a ir condensando por el frío y va a empezar a llover. And if it becomes even colder, then the liquid will become solid. Snow or ice. Incluso si se hace el clima más frío, esta agua de la lluvia, se va a volver nieve o hielo. So, in this example, you have only one substance, water, but it's like, seems like invisible, then it becomes visible, then it becomes liquid, then it becomes solid. It's a gradual condensation. En este ejemplo, se ve que solo existe un elemento, que es el agua. Y esta agua pasa de varias manifestaciones de lo no visible a lo más visible. Se va condensando. Es el agua, es el vapor, es el agua y es el hielo. So, the material energy of God is called Prakriti and it condenses in so many stages. So, the first element that comes out of Prakriti is called Mahat. Entonces, el primer elemento que viene de la Prakriti o de la naturaleza material es llamada Mahat. And it's very, very sattvic. Y es muy sattvic. So, this energy, sattvic energy, the Mahat, is in the universe and also a part of it is in your subtle body, your psychic body. Entonces, este primer elemento que es de la Prakriti, que es Mahat, está en todo el universo, pero también está dentro de tu mente. So, it's the first element is highly sattvic. El primer elemento es muy sattvic. And when it's in the universe, it's called Mahat. And when it's in your, that element is in your subtle body, it's called Chitta. Entonces, este elemento Mahat, cuando es muy sattvic, está en el universo, se llama Mahat. Pero cuando está en tu cuerpo sutil, se llama Chitta. So, that Chitta is very, very fine and luminous, like a mirror. Y esta Chitta es muy fina y muy luminosa. Es como un espejo. Just because a mirror takes an image of whatever is in front of it. So, you're walking here and there and your Chitta is catching the image of everything and you're seeing that image. So, it's like the screen, Chitta, it's the screen of your mind. Igualmente como Chitta, es como refleja, como un espejo todas las imágenes. Así, cuando tú vas caminando, puedes ver diferentes imágenes. Then, Rajas appears in the Mahat. Luego, aparece en este Mahat Rajas. And it transforms into what is called Sutra. Y este Mahat se transforma en Sutra. That word Sutra also has another famous name, Pran. Igualmente, este Sutra tiene otro nombre famoso que se llama Pran. So, Pran is the first appearance of Rajas in the Chitta, the Kriya Shakti, the energy of action. Entonces, este Pran es la primera manifestación de Rajas, lo que es la Kriya Shakti, es de la potencia de la energía de la creación. Now, if the Chitta becomes contaminated by Tamas. Ahora, si bien la Chitta está contaminada por Tamas. It condenses into another level of energy called Ahankar, Ego. Entonces, se condensa en otro nivel de energía que se llama Ahankar, que se llama Ego. So, one may say, if the Chitta is very sattvic, how does the Tamas come there? Entonces, uno puede preguntarse, si la Chitta es algo muy sattvic, ¿cómo es posible que Tamas puede afectar? Because the gross physical substances of this world, they're of Tamas. So, when you try to taste the physical things of the world, then the impression of the Tamasic element goes into your mind. So, the more you try to taste and enjoy the world, the more your mind becomes Tamasic and the more the ego becomes stronger and stronger. Entonces, uno está siempre tratando de disfrutar de las cosas burdas, externas, materiales. Entonces, cuanto más nosotros absorbemos de este disfrute externo, más se manifiesta da más energía material en nuestra mente. Now, this ego, it is Tamasic, but one portion of it has a little more sattvic, one has more rajas, one is more Tamasic. So, it's not uniform. Entonces, este ego no es una sustancia que sea uniforme, sino que tiene parte de Tamas, parte de rayas y también parte de sattvic. So, this here now is just an expansion of this area to look at it in detail. Entonces, esta área es la expansión para poder ver en más detalle. So, the portion of the ego, which is a little more sattvic, creates the element of manas, mind. Aquella porción del ego, de la hantar, que tiene más sattva, da la creación de manas, la mente. Entonces, la parte que tiene más rajas en el ego se vuelve buddhi, la inteligencia. And also ten senses. Igualmente los diez sentidos. The ten senses are five knowledge acquiring senses. Entonces, los diez sentidos son cinco sentidos de adquisición de conocimiento. But the power to see, smell, touch, taste, and hear. These are senses through which we acquire knowledge of the external world. Entonces, los sentidos para poder adquirir el conocimiento son la vista, el oído, el sentido, de los cuatro y del tacto. And then, there are five working senses, senses that do action. That is the power to speak, the power to grasp, the power of mobility, the power of evacuation, and the power of procreation. So, these are five action senses. And they are transformation of the ego in rajas. Then, from the most tamasic ego, transformation comes all the physical elements of the world. So, you can see, here's the summary. Ten senses are here. The power of speech, grasping, mobility, reproduction, and evacuation. Hearing, touch, sight, taste, and smell. Oh, I should get these slides and make, have someone translate them into Spanish. Can you make them into Spanish? And then, now this is very interesting. From the tamasic ego, comes the first ghost element sound. Now, these elements here, they are the five sense objects. Esos cinco elementos del lado izquierdo, son los cinco objetos de los elucidios. In philosophy, they're called a qualia. En la filosofía, esto se llama qualia. In other words, sound, tangibility, el sonido, la tangibilidad, soul, la forma, flavor, el sabor, and fragrance. La fraganza. These are actual elements, and they're called the tamatras, qualia. Estos son, en realidad, elementos que se llaman tamatras. En realidad, dos elementos. From the element of sound, comes space. Del elemento del sonido, viene el espacio. Then, when these two tamatras combine together, it makes the element of air. Entonces, cuando estos dos tamatras, estos dos elementos, se combinan el sonido y la fragibilidad, producen el aire. Then, when these three tamatras combine together, it produces the element of fire. Y cuando los tres, estos, el sonido, la tangibilidad y la forma, producen el fuego. When these four tamatras combine together, it makes the element of water. Y cuando esos cuatro elementos, el sonido, la tangibilidad y la forma, y el sabor, producen el agua. And when all five tamatras combine together, you have the gross element of earth. Y así cuando los cinco tamatras se combinan, producen un elemento burdo, que es el de la tierra. So, you can analyze this, it makes sense very clearly. Because in space, you cannot feel anything. But if you close your eyes, and someone makes a sound, you know which direction in space they sound. Now, air, you can, when air moves, you can feel it on your skin. Y cuando el aire se mueve, tú puedes sentir esto en tu piel. But it also makes a sound. También este soplar hace un sonido. Then fire makes a sound, you can feel it, but it also has shape. And water has all of these things, but you can also taste it. Y el agua, porque tiene todos estos sentidos, pero también puedes probarlo. And earth, the element earth, has everything. Y la tierra tiene todos ellos juntos. So, this is the breakdown, the analysis of all the components of the world. How from Prakriti, there's a gradual condensation into everything that we can see and experience. Entonces, este es el análisis de cada uno de cómo la Prakriti en su condensación produce los elementos que nosotros vemos en el mundo material. So, we'll look at it again and see how they develop in relation to the three gunas. Here you can see in this illustration Sattva is at the top, then Rajas and then Tamas. So, the elements manifest from a party like this. Chitta. The screen. And then the Kran. Then the ego appears. Then the element of mind appears. And then Budi comes. It's now, we're coming to Rajas. And then the working senses and the knowledge acquiring senses. And then the sense of objects. And then the sense of objects. And then the sense of objects. And then the gross elements. Like, your senses are made of Rajasic. And the physical world is Tamasic. And then the physical world is Tamasic. So, the more the senses come in contact with the Tamasic energy, then the more the mind becomes polluted. And that's why in Astanga Yoga, one of the stages is Pratyahara. Take the senses away from the world so that you can meditate. So, in this course, I'm just trying to give you the shape of the ideas. And as each day you remember them and think about them, all the implications will become apparent to them, slowly. Now, now you're in a position to start to understand what are the different levels of Samadhi. So, these are the six levels of Samadhi. The sixth level of Sampragyata Samadhi. That means trance with an object. So, the stages are called Savitarka Sampragyata Samadhi. Then, Nirvitarka Sampragyata Samadhi. Entonces, el primer estado se llama Savitarka Sampragyata Samadhi o Nirvitarka Sampragyata Samadhi. And the object of that meditation is the gross physical objects. Entonces, el objeto de esta meditación son de elementos curtos. So, then the next stage is called Savitarka Sampragyata Samadhi and Nirvitarka Sampragyata Samadhi. And the object of meditation is not the grossness, but the Tanmatras. The sense objects, which are the subtle cause of the physical objects. So, you're going a deeper level into reality. Entonces, el siguiente estado se llama Savitarka Sampragyata Samadhi o Nirvitarka Sampragyata Samadhi y esta meditación tiene como objeto los Tanmatras. Entonces, esto ya va siendo una conformización en tu meditación. Es otro nivel más sutil. Then, in the next level of the Samadhi is called Sanandra Sampragyata Samadhi. El siguiente nivel se llama Sanandra Sampragyata Samadhi. And this time, the object is not the gross object or the element behind that, but the object is the mechanics of your own perception. You see, your soul sees how your senses are working. So, in the last stage, Sasmita, that is the soul is only looking at the Chitta. So, it's going to be, it's looking at the finest element now, only the Chitta. Entonces, en la última forma de Samadhi es la Sasmita Sampragyata Samadhi en donde el alma percibe directamente al Chitta y no así el mecanismo de funcionamiento de la percepción. So, the idea here is that the yogi is searching to find his soul. Entonces, la idea aquí es que el yogi está buscando encontrar su propia alma. And he's taking, he's doing the practice just like the archa. If someone is practicing archery, they start with a big target. And when they can hit the big target, then they have to make a smaller target. Until finally, the archery can shoot a very small target from far away. So, the target of the meditation is to find the soul. But that is very small and very fine. So, the yogi is first focusing on something, gross matter, and then going deeper, and then going deeper and slowly, as he becomes better and better, his consciousness can gradually go to find the soul. So, we want to look at some of the sutras where Patanjali is explaining this. So, this sutra, he said, he's explaining a phenomenon called Samapati. So, he's saying, first of all, Samapati occurs when the modifications of the mind have become very weak. In other words, now your mind is very sacred. There's very little, little modification in the mind. In karma. So, in that state, Abhijat Aset Iwamane means, then the mind becomes transparent like a crystal. And it takes on the qualities of whichever object is placed before it. Just like, if you have a crystal and you put a red rose next to the crystal, then the crystal is shining with the red. In the same way, if you have a crystal and you approach a red rose, it will illuminate with a red rose. So, that object which appears in the mind, it may be, it's saying here, there are three things. that means the knower, the instrument of knowledge or the object of knowledge. So, it's not complicated. try to explain and make it very easy. What it means is that this is astonishing quality. You see, when the mind becomes sattvic, it develops a special power. Van a ver que cuando la mente se desarrolla, el sattvic a mente puede desarrollar un poder. It develops the power to transform and exactly become the model, exact model of the object of meditation. because remember, all the objects of the world, they're transformation of each element. So, the mind, from the element of mind, all the other objects have come. So, there's a possibility within the mind to experience anything in the whole universe. If you want to understand a cow, then, when the person is in the sampragata samadhi, then he will just think of a cow and the mind will transform and exactly the form of the cow will appear in the mind and he can know everything about the digestion, whatever, all the qualities of that creature. Entonces, cuando una persona empieza a ser sampragata samadhi, empieza a meditar en la vaca, este modelo empieza a manifestarse en la mente y ustedes así pueden ir comprendiendo ciertas cualidades como por ejemplo la digestión. He can, for example, if he will focus on his manipulat chakra, the naibu chakra, then, así también si ustedes se concentran en su manipulat chakra, el chakra del ombligo, then, his whole digestive system will manifest in the mind and he will know everything about the biology of the body without cutting open to sin. Entonces, si ustedes se concentran en el manipulat chakra, esto se va a manifestar en la mente y van a poder ver internamente todo su sistema digestivo sin necesidad de hacer corte o de abrigo. Oh, if you meditate on the element of the space, igualmente, si ustedes meditan en el elemento del espacio, then his mind will become exactly like space and he'll acquire those qualities, the qualities of whichever object he's meditating on as well. igualmente van a obtener las cualidades de este objeto que ustedes están meditando. And those are the Siddhis, the Mystic Powers. So, if someone is doing samapati, that is the mind is producing the object of meditation, you acquire those qualities. si alguien está haciendo samapati, que significa que uno está empezando a meditar en el objeto, entonces va a obtener las cualidades del objeto en el cual está meditando. So, if the yogi is meditating on space, then the space is lighter than the air, so then he'll start to levitate. the flow. So, this is how different powers come to the yogis, by doing samapati of different objects and acquiring the qualities of those objects. So, that is the example of Brahi Eshu, the meditation, the samapati of an object of knowledge. Now, Grahana, Grahana means the instrument of knowledge. Vedanta explains that in the heart chakra there are five very minute atoms. And those atoms are the original forms of the five senses. And those atoms in reality are the original of the five senses. So, in these atoms there is pran. And the pran pushes the energy of that sense out through the nadis, through the pranic channels of the body. So, this pran empuja through the pranic channels of the body. So that you can touch and taste and see the world. And it's this way that you can touch and perceive the world. So, you may say, well, how do you know that the senses are atoms like this and the pran is pushing them through the nadis? That is, as we showed, that is the sananda. Sananda, sampragyatta samadhi, because now the object of your meditation is not the gross element or the subtle element, but you turn your attention to the actual functioning of the instruments of perception. A esto se llama sananda, sampragyatta samadhi, es decir, que tu meditación ya no está en el objeto curdo, tampoco en el objeto sutil, sino que tu atención se trae hacia el sistema de funcionamiento de este movimiento pranic. So in that state of meditation you see exactly how all your perceptions are working. For example, you can see the atom of taste. And how the pran is traveling from the atom of taste up to the tunnel. And how that sense touches the sense object, chocolate. And then brings the experience of the tanga or the taste back into the mind. And then the mind goes, uh-uh. So you can objectively see how all this is going on. And that feels so good. That's why it's with Samananda. Ananda means joy. But it's a sattvic happiness. It's not a miracle. Transcendental happiness. It's still sattvic happiness. So then, the next stage is focusing on the Noah. So now the consciousness is withdrawn even from the mind, from the senses, from the mind, from the ego. And the consciousness is focused on the chitta. And now the chitta is very clean like a mirror and when you do that, you can see your soul. So it is called sasmita. Sa means with and asmi means I am. So with the sense of who I am. With and asmi means I am. with the sense I am. I am not the physical body or mind or anything. I am at my soul. So now this is I will not discuss this today. This is the PhD. PhD class. Let me jump over that. Okay, PhD class. Let's go. Okay, so we discussed how you get knowledge from meditation. Entonces hemos aquí discutido cómo nosotros obtenemos conocimiento a través de la meditación. That is the six types of samadhi. Eso es los seis tipos de samadhi. There is the first sabitarka. El primero sabitarka. That means you do samapati on some gross object. Significa que tú haces samapaka de un elemento cruel. But it's not fully focused yet. Pero no está completamente enfocado. And when the object comes into perfect focus, then it becomes nirvitarka. So you have sabitarka. You see but not focused. Then when it comes into focus, nirvitarka, samapakyata samadhi. Entonces la primera sabitarka es que tú tienes el objeto enfocado pero no completamente. Y en nirvitarka es cuando tú has enfocado completamente el objeto. Then the next stage, sabitarka and nirvitarka means the object is tanmatra. The next layer, the next layer of causation of the world, the sense objects. Entonces sabitarka y nirvitarka dicen que es de tu enfoque y ya pasan a otro nivel, un poco más subido. So sabitarka means that you're experiencing it but not fully in focus and when it comes perfectly in focus then it's called nirvitarka samadhiya de la misma forma sabitarka decir que no está completamente enfocado cuando lo haces completamente enfocado se llama nirvitarka Then the next stage is sananda sampragyata samadhi now you're focusing on the mechanics of your perceptions and then the sixth one sasmita you focus on your own chitta and you can see your soul reflected there now the hard part the center of the sandwich is finished there's many details to this but just take the shape now and you can specialize in the details later okay now easy things the last part of the sandwich we want to discuss about pran and mantra so you have learned that pran is the very subtle energy of action it is even finer than the ego and finer than the mind in fact remember pran was also called sutra sutra in sanskrito means thread sutra sanskrito significa ilong so for example let me find what will maybe create something um no I'm looking for something more hard oh yes can I just just take this for one second yeah thank you pros so you can see this is a clause and the cloth is blue but there's also there are white threads going through it to make the pattern so thank you so in the same way your ego and your mind has threads going through it everywhere very fine threads so so those threads are called sutras sutramis thread and that sutra is prana so there are five types of prana first the one which is called prana is taking in and vyan is expanding out and udhan is pushing up and apan is pushing down and saman is making balance so you have prana vyan prana dyan udhan apan and saman these are the five functions prana is one but he does these five functions so when we were talking only about chitta britt what are we really talking about we're talking about these threads going through the mind and the ego and they're expanding contracting pushing out and down these are the vrittis the vrittis are actually the movements of this prana so in bundaka upanishad it is said the meaning is this the soul is an atom of spiritual energy and the soul can be known by that chitta in which the five functions of prana have been withdrawn so here mundaka vannisha is saying the same as patently yoga chitta vritti nerodaha if the chitta vrittis are the five functions of prana when you withdraw them then the vrittis stop and you can know yourself so prana is chitta msara o tam pranyan means that the chitta of all the people is interwoven with the movements of this prana then it means that the chitta of all people are involved in the movement of these hilos and the five functions of prana and the influence of the soul only manifests to a person when their chitta is purified from all these movements of the sutras of the threads of prana so now we want to look at prana is moving in the mind and also moving throughout the whole body so there are 72 thousand channels of prana called nadis in the body so those nadis are the basis of your whole nervous system now of those 72 thousand channels three of them are the main like the other channels are like just the streets and these channels are like the motorway so the first one you have to know it is called shushum nanani and it goes from the muladhara chakra here up to the sahasara chakra here directly up this way so when you meditate you have to sit up straight don't be like this because you're shushum then the other two channels they are called pingala and ida so the pingala starts from for the men it starts down here in the right testicle and then it goes like this and up to the right nostril so the pingala is and it goes like this and up to the left nostril now the pingala is related to the sun it is a male energy and it is a great heat and the ida is a female energy is related to the moon and it makes cool coolness now some practical exercise for you even though you have a nose and you have this nose your whole life I'm going to tell you something about your nose that you never knew so what I want you to do is close the right nostril and breathe in through the left side that is that breathing is called purak hold pull back and then breathe out the ray chuck breathe up again breathe in hold and breathe out now close the left side and open the right side now breathe in through the right side hold and breathe out again breathe in and breathe out ok so I have a question did you experience that one side was more open than the other side so who's right side was more open who's left side was more open so what happens is that means that if your right side is more open it means the prana is more flowing in the bingala nadu this this means that the right is you have feeling that the prana is flowing in way and if your left side was more open then prana was flowing more in ida so you can check again after one hour or two hours you see it's changing about every ninety minutes it will be the prana will be more on one side and then ninety minutes later it will move and it will be more on the other side and it's going like this in a cycle all day so pingala is associated with rajas and ida is associated more with tamas so as you going through the day there will be times where you more active and more focused and then times you become a bit sleepy and then you become more awake and then a bit sleepy again so the purpose in prana of doing alternate nostril breathing is to move the prana so it's moving in shushan nadi in the middle because when prana is moving in shushan nadi that is the balance sattva so so prana yama the prana becomes influenced by sattva and then the prana influences the mind and the mind becomes peaceful so so you you know you know that the sun rises and then it goes down and the moon rises and then the sun rises and this is the influence of time so so the movement of your prana from the sun side to the moon side to the sun side is the influence of time on your body so the ordinary person who's just in rajas tamas rajas tamas like this they're growing older faster and if someone is in sattva and their prana is in the middle they're less influenced by time so they age very very slowly they can live long life in india in brindavan very close to my ashram i had a friend he was 169 years old in india in india cerca de mi ashram yo tenia un amigo que tenia una edad de 169 169 when i first went to his ashram i knocked on the door and then this old man opened the door he had a white beard down to him and and i said oh pranam choti baba he said i'm not choti baba i'm his disciple come 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 me and then he took me inside he was a young disciple so then i came to him choti baba and i gave pronouns he didn't know my name that time only by his city he put his hand on my head oh you are staying on the bank of there is a river in i stay and he said oh you are staying there very high up it's a higher place and then he started telling me my future so but because he was very so he lived a long time he was not affected so much way i am also 70 years old so now i'm 50 so now we have learned about the three main channels now usually the shushumna nadi is blocked so that's why everyone is going like this because this channel is all blocked and also because of that they cannot control the mind because their pran is going over making the mind move so now i want to explain how the yogis by doing pranayama they move the pran into shushumna nadi into balance then their mind slowly goes into somebody but in bhakti yoga in the yoga devotion you can do the same effect even without practicing pran el you can get this effect or to speak I'm sitting in asana even dancing by the power of mantra so let's see now here you can see the names of the chakras so when you make a sound it begins with the movement of prana in the mulhada chakra and then this movement of prana makes its way up and comes to the manipura chakra so sound when it's in this first primordial state of the first movement of prana in the mulhada chakra it's called para and then when the movement of the prana moves up to the manip chakra then that level of sound is called paciante and it becomes a movement of prana in the mind so in other words it becomes a jitter briti and then the sound becomes goes forward up to the anahata chakra and it becomes a briti in the element of budhi in that state the sound is called the matyama then the sound rises up the movement of prana rises up to the vishuddhi chakra and then it's called vaikari now the movement of prana has come to the level and then that vibration comes out of your mouth in the form of sound that you can hear so sound has four levels and before you can hear it it starts with the movement of prime takes a shape in your mind and then the words come it goes through the mind and intelligence it seems like some people when they speak it never went through the intelligence first but it went through the element of intelligence but their intelligence is contaminated so that's why what they say is sometimes foolish now what happens when you chant mantra first of all the mantra should be given by a guru and guru put that mantra into your heart and then if you have a very humble mood and a spirit of service then when you chant the mantra it is not the movement of pride which is from raja you you see beyond this material world there is a spiritual world and that world is full of joy and music and love so the energy of that world that is not prakrit pran the pran coming from prakriti it is called aprakrit pran supernatural energy and when you sing the mantra with devotion that aprakrit pran supernatural energy mixes with the pran in your body and it takes over that pran and then that supernatural aprakrit pran supernatural energy rises up and takes control of your mind so let's say you are meditating just think for a moment remember your mother so what happens the pran moves in your chitta and takes the samskara impression of your past experience and brings it into your conscious mind chitta so it's easy for you for your chitta to retrieve an impression of your mother and bring it to the conscious mind it's easy okay now i want you to remember my mother but you cannot do it because you have never seen her you have no samskara you have no impression so in the same way how can you meditate on god have you ever seen krishna no so you cannot meditate on him so you cannot meditate on him but when the aprakritapran the supernatural pran mixes with your pran and takes off your mind then that aprakritapran manifests the memory of krishna though you have never had that vision before but you can see krishna the power of the mantra does it then what is the explanation of this is that when we take this mantra of this guru that comes from the aprakriti of the energy supernatural and that comes to mix with your prana material or the aprakriti and then this aprakriti se apodera of your prana and se apodera of your mind and in reality this aprakriti this energy supernatural that makes that man of the form of dios en tu chita yes so that aprakriti prana will control your mind and bring you through the stages of samadhi so in the state of nirvitaka samadhi you will see the form of krishna very in the state of nirvitaka samadhi tu vas a poder recibir la forma hermosa but this form it will appear in your consciousness like a statue in other words the form is there but no qualities so then when the prana becomes more quiet and the mind goes into the stage nirvijara samadhi so then in that form of krishna the qualities begin to manifest so then you see how krishna's body is so soft if a leaf will fall from a tree and land on the body of krishna if you remove the leaf you see the shape is there krishna is very soft don't want to be gracing and also very fragrant like a mixture of agur wood do you know wood and sandalwood and the camphor and the pollen of lotus lava mixture so remember your chitta is making models and giving you experience but now the aprakrit of prana has taken over your chitta and giving you the transcendental experience then as you go more deeply to samadhi you begin to realize the associates of krishna so realize his associates angelic beings like rana and then gradually when you realize those associates your mind focuses on them now remember when you focus on something what happens your chitta transforms and becomes same as that object so you can see here look there are some faces looking through the see the faces and they spying on rana and krishna what did they do so if your consciousness focuses on the associates then by samapati your chitta transforms and you get a spiritual body like the associates so so that is called the siddharup your perfect spiritual form and then when your samadhi goes deeper in that spiritual form enter into the spiritual lila and you can serve them so in the baggavikita chapter 6 that is the explanation of astanga yoga but in the very last verse verse 47 si krishna said yogi nam apisarvesham madgate nam trat maha vajate shradate yom sam yugtat mom mat shradaman vajate yom sam it means out of all the different types of yogis that person who in his trance has a beautiful spiritual form and is serving me then he is the best of all yogis so ese es el mejor de los yoga mañana nuestro seminario es aquello de la práctica diaria entonces vamos a ir explicando como pueden ustedes realizar prácticas diarias para poder obtener su hermosa forma espiritual y de esta forma organizar servicio a condición muchas gracias no se olviden de registrarse en las hojitas aquí para tomar contacto también a través de e-mails para que reciban la exposición también les vamos a enviar información acerca de nuestros cursos que damos en diferentes partes del mundo y en los próximos meses que son el verano en el hemisferio norte van a hacer un retiro donde van a hacer por varias semanas una práctica diaria bien disciplinada desde las 5 de la mañana una práctica de 5 horas también de meditación y estudios también haremos teatros y haremos artes acerca de los pasatiempos de Krishna entonces en el mes de julio en Roma vamos a tener un festival de sus retiros rituales y también iremos a lugares sagrados cerca de Roma como el lugar de nacimiento de Santo Tomás de Aquino también tenemos otro retiro en Moscú en Madrid en Avila en Avila en Santa Teresa de Avila ¿conocen a Santa Teresa de Avila? en San Petersburgo también estaremos en San Petersburgo todos son bienvenidos a un entonces vamos a tener unos cursos intensivos de Bhakti Yoga en el formato de residencia en el mes de octubre a noviembre tenemos un periodinaje de un mes en la isla y vamos a visitar cientos de templos en Brindaba y vamos a visitar muchos sitios históricos y sagrados en la India la vida es buena muchas gracias Kirtan para completar y terminar el programa vamos a hacer un pequeño Kirtan por favor pueden retirar todas las cosas y quédense no habremos terminado ¿Aquí hay un celular? ¿Aquí hay un celular? ¿Aquí hay un celular? ¿Aquí hay un celular?